¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué voy a decir! ¡Yo quiero agradecer! ¡Adiós! ¡A mis papás! ¡A mi mamá! ¡A ver, no te llamo la lupa! ¡A mi... ¡A mi... ¡A mi... ¡A mi esfuerzo! ¡A mi... ¡A mi... ¡A mi... ¡Qué manera de que es... ¡A mi... ¡Qué manera de que... ¡Ya va a ir! ¡Ay, qué manera de que estoy... ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Huevo!